Después de la tarde tan complicada que tuvieron Mila Ximénez y María Patiño en Sálvame, ambas han decidido ir al bar de confianza que tienen en las inmediaciones de Mediaset para arreglar sus diferencias de una vez por todas. Mila Ximénez confesó la pasada tarde que nota a la presentadora alejada de ella desde hace un tiempo, sobre todo desde que ella lucha contra el cáncer. Y sin embargo María ha confesado que no le ocurre nada con su amiga, simplemente la disputa que tuvieron el martes a través de mensajes. Y es que para quien no se haya enterado, María Patiño envió unos mensajes a Mila que no le sentaron nada bien y que hizo estallar a la periodista. Esto ha provocado que el programa investigue sobre el malestar que las dos tienen. La presentadora de Socialitea ha asegurado que lo que tuviese que hablar con Mila lo haría en el ámbito privado y así ha sido, porque nada más terminar Sálvame, las dos colaboradoras han decidido arreglar sus problemas y este abrazo demuestra que ya han enterrado el hacha de guerra. De esta manera no hay duda alguna de que las dos amigas han encontrado el entendimiento en la conversación que han mantenido después del programa y por eso no han tardado en darse el abrazo que tanto necesitaban.